Soy aquella niña de recuerda La que no te gustaba me recuerda La de la escuela más que dije Oh no era, oh no era Soy aquella niña de recuerda La que no te gustaba me recuerda Ahora que te muera pa' seguirse Oh no era, oh no era La que no te gustaba me recuerda La que no te gustaba me recuerda La que no soy la misma de antes Yo sé que cambieras Porque yo pude mi amante Quiero ser mi gente amante Si me lo enseño yo, yo, yo Tengo lo suficiente, tengo todo, todo Mi pie te lavaba en que se te cayó Por primera vez, si tú te cayó Cuando tú dices, tú no quisiste Ahora que tú quieres no se va a poder Cuando me dices, te pone triste Que sabes lo que vas a querer Yo soy aquella niña de recuerda La que no te gustaba me recuerda La que no te gustaba me recuerda Ahora que tú bailas pa' seguirse Oh no, oh no, oh no Soy aquella niña de recuerda La que no te gustaba me recuerda Ahora que tú bailas pa' seguir Los sudor de la noche Y te sweaty La que no te gustaba me recuerda Mi��려 de decir Y nos sentís más po' ¿Crees que me gustaba un hit Y nos sentís más po' Y nos sentís más po' Quiero volver Pero ya no Ahora me puse tan pura pero más mala Cuando te rebala Y estoy perdida como una bala Casa, bola Y se me guarda pero más mala Cuando te cae ánimo de sentir me rebala Ahora que estoy perdida como una bala Soy la que me gana la cuarta La que no te ha gustado me recuerda Ahora que tu buena pase dice Oh, nena, oh, nena Soy el que es la guinea de la escuela El que no te gusta más te recuerdas Ahora que te vuelvas fácil y dices Oh, nena, oh, nena